Bueno, muy buenas tardes. Primeramente quiero agradecer a los medios presentes por acercarse a esta conferencia. También saludar obviamente a la Sociedad San Carlina y a la región, que van a estar escuchando esta conferencia. Y bueno, el sentido, o mejor dicho, el propósito de esta conferencia es a pedido de parte de la Sociedad San Carlina, pidiendo que de alguna manera nos expliquemos de lo que viene pasando y lo que viene aconteciendo con respecto a la relación entre los trabajadores municipales de San Carlos Centro y la Municipalidad de San Carlos Centro. Para comenzar tenemos que remontarnos hacia el año 2019, donde tuvimos quitas injustificadas en nuestros saberes, donde esto fue aconteciendo mes a mes, donde no se respetó paritaria, donde terminamos perdiendo en algunos casos hasta el 25% de nuestro sueldo, lo que llevó a una medida de fuerza en el mes de marzo, que venía escalando y que se suspendió cuando llegamos a la instancia del COVID, de esta pandemia que nos fue atentando, vamos a decir, y que es muy fuerte, que mucha gente ha perdido vida a nivel mundial y no pasa esto hace más de 100 años. Se decidió suspender todas las medidas, pero ahí comenzamos con otros problemas, con la municipalidad y específicamente con trabajadores municipales que a través de su miedo a este COVID han respetado un DNU nacional de aislamiento, de aislamiento preventivo y obligatorio. En este tema comenzaron una serie de persecuciones, de abasallamiento de derechos. A las personas que trabajan en la parte administrativa se les ha otorgado licencias anuales de forma obligatoria, se la tenían que tomar sí o sí. A otros, por cuestiones de la pandemia, le han dicho que la han perdido, se la han robado prácticamente, hablando mal y pronto. Esto también llevó a que estos empleados, que por cuidar a su familia, que por cuidar a la sociedad en sí, fueran abatidos en sus salarios, se les descontara los días completos. Prácticamente fueron 27 días en algunos casos, en otros menos. Siempre mencionamos que son 14 los compañeros, pero en realidad son más, son 25. Son 25 personas que sufrieron estas supuestas inasistencias injustificadas que terminaron afectando directamente el salario de los trabajadores. A todo esto, durante esta pandemia, el sindicato se encargó de hacer las denuncias pertinentes al Ministerio de Trabajo, a la provincia, a todas las instancias y secretarías de la provincia que existen. Hemos llegado hasta denunciar hasta al Jefe de Ministro de la Nación de cómo se estaba operando en San Carlos Centro durante la pandemia, afectando y poniendo en riesgo a la ciudadanía. Gracias a Dios, podemos decir, no hemos tenido casos. Pero si lo hubiéramos tenido, hubiera sido responsabilidad absoluta del Intendente por poner a los trabajadores totalmente expuestos ante esta situación y no proponiendo y no haciendo las cosas como se deben. ¿Por qué digo esto? Porque cuando sale el 20 de marzo, que comienza en sí el aislamiento, la municipalidad debió poner en conocimiento a toda la sociedad y a los trabajadores de ciertos decretos, de adhesiones, que no lo hizo. No lo hizo. Nosotros en las redes sociales nos dicen, publicamos cosas, pero hay estados, mejor dicho, hay páginas en las redes, avaladas por el Consejo, que son lugares donde debieron estar colocados estos decretos, estas resoluciones del Intendente y del municipio, y a lo cual hasta el día de la fecha no aparecen en ese lugar. El Sindicato de Trabajadores Municipales recibe una notificación recién el 14 de mayo de este año, con resoluciones que datan del mes de marzo. Por lo tanto, con esto nos querían dar como notificado de todas las acciones de la municipalidad, pero este entramado, este tejimaneje es algo oscuro, no nos pueden notificar de algo que debíamos respetar en marzo, en el mes de mayo. A todo esto, llevó a que estos empleados que estamos hablando, que son 14, acumularan todo este tipo de supuestas sin asistencias injustificadas, que fueron justificadas, fueron justificadas porque en sus descargos plantearon por qué estaban realizando el aislamiento. Hay constancia en fecha, que figuran en las actas de la comisaría, de que ellos empezaban a realizar el aislamiento por miedo, obviamente, a la pandemia que estaba azotando al país. En este caso, seguimos con el tema de los compañeros que fueron reprimidos en sus salarios. Ellos también solicitaron su licencia como corresponde, hablando del tema de las licencias, donde también le dijeron que las perdieron. Una encargada, supuesta encargada, la verdad que yo nunca recibí que fuera encargada, pero una supuesta encargada le dice que han perdido su licencia. Cuando ellos, en papel y en tiempo y forma, entregaron su pedido. Todo este tipo de abasallamiento de derechos nos lleva en una acumulación de conflicto, de falta de diálogo, de problemas, vamos a decir, hablando mal y pronto, con la administración municipal. Y mejor dicho, con el DEM, con el Departamento Ejecutivo Municipal. Nunca quisimos romper el aislamiento con medidas de fuerza. Seguimos, es más, sin medidas de fuerza. Sí intentamos el diálogo en todos los aspectos. Buscamos como última instancia el diálogo con los concejales, que es otra de las cuestiones bastante graves que sucedieron en esta ciudad hace muy poquito. Los concejales, de muy buena manera y predisponiéndose, nos recibieron. Recibieron prácticamente, creo que somos los mismos, me parece que somos los mismos, donde tuvimos una charla de tres horas. Tres horas donde se planteó la realidad absoluta de estos trabajadores, y no solamente ellos, sino de los 14 trabajadores, en cómo la han padecido, en los descuentos de salarios, en cómo tuvieron que afrontar ese mes tan difícil que no recuerdo bien si fue el mes de abril, puede ser, el mes de abril, un mes muy difícil para estos compañeros. Se planteó, y el consejo, el consejo y la verdad que funcionando de una manera y felicitando desde este lugar como sindicato y en nombre de mis compañeros trabajadores, resolvieron solicitar que el Intendente, o mejor dicho, el Departamento Ejecutivo Municipal, abriera el diálogo con el sindicato y solucionara todos estos problemas que venimos mencionando, a lo cual el Intendente poco tiempo después le contesta con una nota mensaje donde hay bastantes agravios totales hacia los concejales y donde, bueno, son siete páginas de una muy mala redacción y ofensa hacia los concejales. Nuestra solidaridad con los concejales que recibieron semejantes agravios. A todo esto volvimos a pedir una negociación por medio del Ministerio de Trabajo. La quinta, en el año, el Intendente no compareció, o sea, no se acercó a dialogar con nosotros, no se acercó a solucionar el problema más allá del pedido de los concejales. Todo esto termina en una escalada del conflicto que tenemos con el Departamento Ejecutivo Municipal en todos nuestros reclamos, que son legítimos, que están acá, está toda la información aquí en la mesa. En nuestras redes sociales tenemos muchas publicaciones con respecto al tema. Y queríamos poner en conocimiento nuevamente a la sociedad sancarlina de lo que está pasando. Que esto no es simplemente política, como lo han dicho en algún momento, porque como verán estos 14 trabajadores, si se pueden hablar con ellos y le preguntan, no son todos de la misma rama política. Por así decirlo, algunos ni siquiera son políticos. O sea, que no tienen ideología política, por así decirlo. Y están padeciendo estos abasosamientos de derechos que no deberían pasar. Que son atroces. Y que nosotros charlando con gente de la provincia, de niveles altos de la provincia, como hablar, por ejemplo, municipios y comunas, no pueden creer que esté pasando esto en una sociedad como San Carlos. En una ciudad tan linda, en una ciudad tan bien ordenada, como siempre decimos, en una ciudad que tanto queremos y que pasen este tipo de cuestiones con los empleados, que son las personas que mantienen esta ciudad, que son los que trabajan, que son los que la mantienen así de linda. Queríamos poner esto en conocimiento porque nos pareció totalmente desconsiderado de parte del Departamento Ejecutivo Municipal no sentarse a derogar, no solo con el sindicato, porque el sindicato no solamente quiere derogar con él, quiere que también escuche la voz de los propios trabajadores. Porque si buscamos para atrás, tanto el anterior intendente como el nuevo intendente que siguen la misma rama de gestión, lo recalcan, se jactan de tener un buen diálogo con los empleados municipales. Como ustedes verán, no es tan así. No es tan así. Lo último que quiero decir con respecto a esto es que hace dos o tres días atrás, luego de que la presidencia sacara otro decreto, mejor dicho, una actualización del decreto, donde no se prohíben las reuniones de más de 10 personas, el intendente al día siguiente hace una asamblea con todos los trabajadores municipales ofreciéndole un 16% de aumento y diciéndoles que los 4.000 pesos que paga por fondos de COVID, o sea, por trabajar durante la pandemia, se iban a seguir pagando, que me parece perfecto. Pero bajo la condición de que todo siga normal y que no se realicen medidas de fuerza. Porque si no, todo lo que él había ofrecido hasta el momento iba a volver para atrás y se los iba a sacar. Si esto no es una amenaza o no es un apriete, yo no sé de qué manera se puede interpretar. Y para terminar, obviamente, en el final, en la fruticita del postre, hablando de los 14 empleados con estas inasistencias que ellos mismos provocaron y que están fuera de toda normativa, según el secretario de Fortalecimiento Institucional de la provincia, o sea, de municipios y comunas, que es el señor José Luis Freire, que de primera manera nos dijo que ellos debieron haber sido convocados, como corresponde, por escrito y bajo las normas de un decreto establecido por la municipalidad que nunca existió hasta antes, perdón, hasta el 14 de mayo o que no fuimos notificados, por lo menos, ni los trabajadores, ni nosotros, hasta el 14 de mayo de este año. Ese es el tema central de la cuestión. El tema central... Ustedes dicen no nos convocaron en tiempo y forma y la municipalidad dice sí los convocamos. No, la municipalidad no habla de convocatoria. ¿Y cómo se enteraron los otros trabajadores? Los otros trabajadores tienen miedo como la mayoría y fueron a trabajar por miedo a perder su trabajo porque saben cómo actúa el Departamento Ejecutivo Municipal. No les interesa la familia, no les interesa las cuestiones de la pandemia decían todos los trabajos son esenciales y me parece a mí porque esto lo vi y lo planteamos en las redes sociales acomodar un canterito no es esencial me parece a mí y nosotros lo vimos haciendo a trabajadores dentro de la pandemia. Por dar uno, vimos un montón de cuestiones que estaban mal por así decirlo y que no eran necesarios dentro de un ámbito de... ¿Cómo ves? en esta pandemia que azotó tan fuertemente en nuestro país y que gracias a Dios lo vuelvo a repetir aún no tenemos casos en la ciudad. Gracias. Si me entiendes el micrófono. Pasamos. El ejemplo más claro de la presión que recibimos como empleados está dado en la reunión que tuvimos hace dos días donde nos dice que como no hay paritarias todavía cerradas él va a dar un adelanto de paritario del 16% siempre y cuando los empleados no no realicen ninguna medida de fuerza. Obviamente somos pocos los que decimos bueno no me importa la medida de fuerza la voy a hacer igual. Hay muchos que necesitan de ese dinero todos lo necesitamos de realidad algunos estamos un poco más cómodos que otros. Hay personas que sin ese dinero en realidad no pueden llevar a su familia adelante. Obviamente esas personas nunca se van a plegar a un paro porque están siendo presionados de manera ilegal por el intendente. Yo no veo viso de legalidad en alguien que está diciendo eso porque una vez que ese 16% se incorpora al salario todos sabemos que legalmente el salario no se puede tocar por una medida de fuerza. Todos sabemos eso. Y acá pasa totalmente distinto. Acá pasa sí, ahora pasa no es de ahora que pasa hace 5 años que viene pasando lo mismo. Bueno, le quería dar gracias a los medios y bueno con respecto a los temas que estábamos tocando yo fui uno de los que recibió amenazas o sea cuando yo fui porque yo tengo mi hijo que es persona de riesgo yo tengo mi mamá a cargo también y bueno decidí no ir a trabajar porque nunca me citaron en ningún momento me llamaron para trabajar y en el día uno de los días en abril antes que se se cumpla la fecha fui a entregar una nota para pedir mi licencia y bueno me estuvieron ahí un tiempo no me recibieron la nota y me pintaron los dedos por eso por eso dice supuestamente por romper el hallamiento y nosotros tuvimos que hacer una nota le pintaron los dedos a mi la policía la policía me pintó los dedos a mi porque yo yo voy a entregar esa nota porque es una nota nosotros tenemos un periodo para entregar la licencia que es hasta el 30 de abril si nosotros no entregamos esa licencia se pierde eso lo tiene que hacer la encargada de la licencia yo me presento con una nota que hicimos para pedir la licencia como se para agosto me tuvieron ahí que me tenían que esperar que esto y lo otro y cuando salí afuera me estaba esperando la policía me tomó los datos le digo que era para algo común de rutina después me hicieron una citación y me pintaron los dedos por ese motivo después de todo esto nosotros tenemos que hacer una nota mandarle al correo que eso nos sale plata a nosotros nos sale más de 600 pesos y el correo la entrega porque no hay mesas de entrada no está funcionando la mesa de entrada para nosotros no nos reciben las notas que nosotros los descargos los descargos que nosotros queremos hacer una cosita más permíteme referido al tema de la policía y la intendencia gravísimo pero gravísimo de gravedad absoluta lo que sucedió el día que nos reunimos con los concejales también nosotros estábamos esperando que lleguen los concejales éramos 7 o 8 personas afuera de la municipalidad respetando respetando el aislamiento porque estábamos separados en ese momento antes que lleguen los concejales pasa el intendente en la camioneta dos minutos después estuvo un rato parado en la esquina mirando para entrar dos minutos después cae la policía a preguntar qué estaba pasando dos móviles dos móviles policiales con cuatro efectivos hasta el consejo ingresaron a preguntar qué estaba pasando o sea si esto no es presión desde el intendente hacia la policía para perseguirnos a nosotros yo no sé por qué suceden estas cosas porque he estado pilas de veces en otros lugares reunido con otra gente y la policía no viene a preguntarme qué estoy haciendo evidentemente no estoy haciendo nada estoy parado en la vereda esperando para entrar a un lugar no estábamos rompiendo nada no estábamos pintando nada estábamos parados cruzados de brazos entonces pasa el intendente nos ve ahí y nos manda la policía yo no sé si esto vuelvo a repetir qué viso de desligaridad tiene y otra demostración más de que nos están persiguiendo de que nos mandan le hacen pintar los dedos a Daniel por una cuestión nimia fue entregar una nota porque no se la recibieron en mesa de entrada tuvo que mandarla por el correo y ellos nos descuentan los días porque respetamos el aislamiento pero cuando él sale de su aislamiento para llevar una nota al municipio le pintan los dedos por romper el aislamiento todo al revés una locura hoy la situación si la gente si la gente tiene más responsabilidad la municipalidad bueno tendríamos que ir a presentarlo y fueron de de propia voluntad sin haber sido convocados de vuelta a presentarse a prestar servicios con con el resto de sus compañeros eso fue el 7 de mayo algunos días menos algunos días más pero el 7 de mayo creo que fue la fecha límite bien eso ellos están están trabajando normalmente ahora y bueno todo de manera normal cuando todavía en ningún municipio casi de la provincia se ha normalizado esta situación sin embargo aquí parece que se desconoce la situación en sí para ir encerrando también el tema de la policía que para nosotros es totalmente voy a hacer una palabra que por ahí no lo sea pero no nos parece responsable el accionar pasó también con los concejales cuando tenían que decidir sobre la resolución de llamar al diálogo al intendente ¿qué pasa? hace y en este caso vamos a nombrar a la persona no el nombre pero sí de su cargo el secretario de gobierno de la provincia de la ciudad se presenta a la comisaría y hace una denuncia o hace una presentación donde dice que una persona le dijo que un empleado municipal dentro de esa reunión amenazó al intendente y la policía tomó eso como una amenaza y citó a los seis concejales a dar declaraciones ante este tema es totalmente fuera de cualquier contexto que sea obviamente los concejales fueron y negaron porque eso no pasó o sea y esto pasó día antes día antes la citación día antes de poder de resolver la resolución 404 que es la que cita al intendente a sentarse a dialogar con los municipales y con el sindicato la última la última de mi parte estos 14 trabajadores fueron apercibidos de digamos de quitaron alguna cuestión económica todo este tiempo todo este tiempo que no habrá para desplazarte sí por favor mirá mi caso tuve un premio y un castigo premio al sacrificio y a la dedicación del laboral me compensaron con proporcionarme un tractor me subieron de categoría porque me tocaba en este año subir la categoría y me regalan una categoría más no, no te lo regalan no, él sí él me dice esto es antes esto es antes antes de todo antes de la pandemia y me condiciona con que necesita que yo trabaje lunes y viernes haciendo 10 horas y los sábados también trabajando las 4 horas de la mañana que hoy no se trabaja mal los sábados es muy acertado no trabajar los sábados llegado eso bueno llegado el paro en marzo reclamando la diferencia de salarial que tenemos mi salario vergonzoso es de bolsillo de 21.400 pesos lo que figura en mi recibo de suel con el presentismo que el presentismo va aparte ya que mi salario es de 18.300 pesos el mínimo garantizado de bolsillo es 29.400 pesos más o menos 400 pesos más o menos o sea que tengo una diferencia muy importante me cuesta muchísimo día a día generar la buena alimentación a mis dos hijos a mi señora entonces se te pone muy difícil todos los días y el castigo fue porque yo acaté una decisión propia nadie me dijo que tenía que ser paro yo simplemente cansado de la situación decidí a la medida de fuerza como propia como mía es una lucha mía no gremia lo mío y bueno me castigaron me sacaron el tractor el club de chofer las horas extras y me bajaron una categoría a que me habían regalado condicionalmente entonces a nosotros 70 que tenemos que estamos en el granpón a todos nos pasa lo mismo es premio y castigo todo el tiempo la que está encargada de la licencia le pregunto correctamente sabe que todos los años en julio yo tomo licencia porque vos en verano no tenés derecho de tomarte licencia en San Carlos Centro no hay derecho el único derecho es en invierno y tenés que ver si pueden dártela o sea que a mí me dijo que no la licencia tuya está perdida a él le dijo lo mismo le volví a preguntar al día siguiente no es un error administrativo así se maneja así se maneja vos abrí la boca te castigamos te perseguimos el ex intendente me persiguió a morir nunca me pudo suspender porque nunca me encontró según él atorranteando porque nos trata de negro nos trata de burro los concejales mismos te lo pueden decir y cualquiera de los empleados que están en la municipalidad le podés preguntar me refiero a la gente que nos está siguiendo o que está escuchando le podés preguntar cualquier empleado lo mal que la pasa el empleado con esta persona con la que está de coordinadora y con el ex intendente es pésima trabajar en la municipalidad de San Carlos Centro y nosotros lo hacemos orgullosamente y orgullosamente y responsablemente porque todos los días cumplimos todos los días cumplimos y el frentista lo sabe mejor porque nadie para darte un número vos recién más o menos preguntabas si hubo alguna sanción desde lo monetario yo en el mes de mayo en el mes de abril mi sueldo es de 30 mil pesos yo en categoría 15 en el mes de abril cobre 13 mil pesos y en el mes de mayo cobre 9 mil pesos ¿te parece que hay alguna sanción monetaria? sacá la cuenta y cabe aclarar yo voy a volver un poco sobre lo mismo el decreto presidencial es muy claro y específico todos los estados comunal municipal provincial y nacional cuando comenzó el aislamiento preventivo obligatorio debían trabajar el personal ejecutivo y las personas dedicadas a tareas específicas acá nunca se supo cuáles son no específicas esenciales acá nunca se supo cuáles son las tareas esenciales porque nunca hubo un decreto que defina cuáles eran las tareas esenciales al otro día había gente haciendo movimiento de tierra haciendo asfalto eso no tiene nada esencial con mi poco conocimiento esencial en San Carlos la sube el cementerio ¿qué más? corte de pasto oponible somos 60 podemos ir rozando nunca se definió cuáles eran las tareas esenciales y nunca fuimos convocados porque además decía que los trabajadores de tareas esenciales debían ser convocados por escrito por escrito en su casa entonces acá estamos en un lugar en donde somos una comunidad autónoma parece que tenemos nuestra propia legislación y nos importa perdón la expresión tres carajos lo que diga el presidente o lo que diga el gobernador o lo que diga cualquier persona esa es la sensación que vivimos nosotros adentro estamos al mando de un emperador que el tipo si te quiere poner la pata arriba te la pone y no tenemos nada para hacer o tenemos muy poco para hacer esta es una de las cosas que creemos que puede llegar a ser útil además de todo el movimiento que estamos haciendo desde el sindicato nos hemos contratado con Secretaría de Municipios y Comunas con el Senado con Diputados con la Gobernación con el Jefe de Gabinete de la Nación de a poco las cosas van dando su fruto estamos viendo respuestas de a poco desde las distintas entidades donde fuimos haciendo el reclamo pero el tema es que la comunidad tiene que saber también que se le engaña muchas veces cuando se le dice que los empleados están bien que están contentos que cobran esta municipalidad los empleados tienen mucho menos ingresos que en San Carlos Norte que en San Jerónimo que en Galve y sin embargo el ingreso de un empleado municipal está estipulado por un número que debería ser igual para todos o por lo menos parecido parejo nosotros estamos lejos y el mínimo garantizado de bolsillo son muchos los empleados que están 8 o 9 mil pesos por debajo de ese número que está establecido por ley mínimo garantizado de bolsillo lo que te tiene que entrar en el bolsillo todos los meses 9 mil pesos abajo sin contar el presentismo que por cualquier eventualidad te lo descuentan caso mío en particular el día viernes hace 3 semanas atrás tuve un accidente laboral fui al hospital me atendieron el médico me manda a mi casa 24 horas de reposo me descuentan el presentismo yo fui a trabajar y tuve un accidente es más sumado a eso jamás le avisaron a la RT del accidente del accidente que yo había tenido porque jamás me llamaron del ART en condiciones normales con un intendente con el que se pueda hablar y con personas coherentes dentro del departamento ejecutivo municipal tendríamos una reunión en el ministerio de trabajo tratando de solucionar el problema sin hacer pagar a la sociedad con alguna medida de fuerza que termina pagando siempre la sociedad que no tienen la culpa de estas cosas en este momento y en estas condiciones y bajo el tema que estamos dentro de este aislamiento social antiguo y obligatorio nos queda esto informar nos queda informar decirle a la sociedad cómo se manejan oscuramente los que están hoy administrando la municipalidad cómo utilizan cuestiones legales en un momento extraordinario para dejar cesante a personas como pasa en este momento porque esto sí está establecido en nuestro estatuto más de 10 inasistencias injustificadas en motivo de cesantía pero acá no hay un motivo de no ir a trabajar porque no se quiere sino porque acá había miedo había que cuidar a la familia había que cuidar a la sociedad y hay un decreto de presidencial también hay ordenanzas provinciales también que estaban siendo estando en vigencia en ese momento y sin embargo se le aplica o se los encuadra porque en realidad se los encuadra porque ni siquiera tiene validez esto se los encuadra dentro de esta de este ítem que para la ley normal y en condiciones normales es el motivo de cesantía y como siempre digo no estamos en condiciones normales ni en un momento que es ordinario estamos en un momento extraordinario como lo dije al principio esto no pasa no pasa en el mundo hace más de 100 años una pandemia que genere tantas muertes y tanto tanto problema ¿no? una de las cosas que me estaba olvidando y que quería mencionarlo y que la gente lo sabe también pero algunos por ahí no le queda muy claro dentro de la pandemia y dentro del ASPO en la municipalidad trabajaron personas mayores de 60 años al menos 4 uno partió hace muy poco por cuestiones de salud y trabajó durante toda la pandemia una persona que tiene abierto el corazón está trabajando de manera normal personas que que se encuentran que son diabéticos que se inyectan insulina todos los días que eso significa ser insulina dependiente yo creo que el que más o menos tiene algún pariente o familiar sabe que es así que debería estar en su casa cuidándose cuidando a su familia por cualquier brote que haya cercano de este virus está trabajando en la municipalidad gente que ya está prácticamente jubilada que le falta solamente que le llegue la jubilación sigue trabajando o sea cuando con un decreto se estableció que los mayores de 60 años tienen quearse en casa todas estas cosas fueron denunciadas la denunciamos siempre en un lugar en otro en algunos tuvimos respuestas en otros no como esperábamos pero está todo y por esto queremos nos faltaba darle a conocer totalmente a la sociedad san carlina que conozca realmente cómo se están manejando dentro del municipio cómo se maneja el intendente cuando dice que está todo bien pero en realidad por lo que ustedes vienen escuchando y lo pueden ver le hablo a los medios y también a la sociedad no está todo tan bien como se dice no es todo tan bonito la idea por lo que manifiestan era hacer alguna medida de fuerza que no se puede hacer porque bueno ahora otra vez están prohibidas las reuniones las concentraciones se brinda esta conferencia de prensa ¿se va a tomar alguna otra medida más desde el gremio digamos para tratar de llegar al diálogo o alguna de las cosas que se están denunciando? las cuestiones de diálogo se agotaron total y absolutamente todas todas la mayor de todas fue la del consejo de hace muy poco si la misma municipalidad no respeta su cuerpo legislativo cuando se le solicita un diálogo no sé qué manos queda se le pidió del ministerio de trabajo de todos los lugares habidos y por haber para que se siente a dialogar y esto no pasó qué va a pasar qué va a pasar para que sepamos un poquito el sindicato va a analizar todas las cuestiones cómo se viene dando todo este tema del aislamiento vamos a ir analizando la circunstancia porque tampoco queremos ser responsables de nada pero queremos dejar enteramente dejar en claro que quien va a ser responsable de cualquier cosa que pase en la ciudad luego de todo lo que hemos comunicado es el intendente una cosita recién cuando hablábamos un poco de cómo se va a solucionar esto y demás llegada a esta instancia la verdad que a través del diálogo como dijo Andrés difícilmente podamos resolver algunos de los puntos que estamos intentando resolver seguramente esto tendrá un algún trámite legal se llegará un juicio seguramente seguramente ese juicio se perderá porque así están dadas las condiciones por parte de la municipalidad y quien va a pagar las costas de ese juicio no va a ser ni el intendente ni la familia o sea no van a responder con su patrimonio personal el dinero va a salir de la municipalidad va a salir de cada uno de ustedes y de nosotros esa es la va a ser la última solución que va a llegar eventualmente si es que somos de Santiago ¿sí? Muchas gracias No, gracias a ustedes y bueno les agradezco por venir por aceptar nuestra invitación y les agradecemos por escucharnos ¿no? porque a veces escuchar todo esto no es tan no es tan agradable así que bueno muchísimas gracias a ustedes y obviamente a la sociedad que va a estar de otro lado escuchando nuestras problemáticas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!